hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share hispanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono su celular o su tablet sin perder datos sin perder información ok de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada tino share for you key para android recuerde que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que lo descarguen lo instalen y obviamente obtengan una licencia aquí de todas maneras tienen más información acerca de lo que puede llegar a ser este programa pero lo más importante es que ustedes ya lo tengan instalado en su computadora para poder realizar este procedimiento una vez descargado e instalado y luego de obtener una licencia del programa de for you key for android le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y lo ejecutamos como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa aquí como se pueden dar cuenta el programa de for you key for android nos da dos opciones podemos quitar el bloqueo de google frp en caso de tenerlo disponible en el teléfono o en algunos dispositivos de samsung y también podemos quitar el bloqueo de pantalla que en este caso es el desbloqueo que a nosotros nos interesa sea por pin por patrón contraseña etcétera etcétera simplemente le damos clic a esta opción y bueno aquí como pueden observar nos da dos alternativas para poder quitar el bloqueo de la pantalla la primera opción es quitar el bloqueo de la pantalla sin perder los datos algo que es importante mencionar y destacar es que para poder quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos ni la información tenemos que seleccionar esta opción pero tengan en cuenta de que pues obviamente aquí el programa nos detecta el teléfono conectado y ya luego le damos clic al botón verde que dice empezar para que en este caso quite el bloqueo de seguridad y no perdamos la información recuerden que esta función en este caso está limitada dependiendo del modelo de teléfono que ustedes tengan es decir esta función está disponible para algunos modelos de samsung por ejemplo el s6 edge el s6 edge plus la samsung galaxy tab 2.7 el galaxy note 3 el 4 el galaxy note 8 el note 2 el galaxy s3 lo importante es que acá en esta lista pues se encuentre el dispositivo el teléfono que ustedes tienen conectado a la computadora y el dispositivo que ustedes deseen desbloquear de hecho aquí simplemente seleccionan el modelo lo que seleccionan el modelo del dispositivo y el nombre del dispositivo para continuar con el proceso ya luego de seleccionarlo le dan clic en siguiente para poder continuar con el proceso y con el desbloqueo sin perder la información ahora si por alguna razón ustedes no tienen el teléfono o el modelo compatible con for you key de igual manera pueden quitar el bloqueo de pantalla mediante esta opción eso sí nos borra toda la información pero de igual manera no soluciona el inconveniente del bloqueo para ya posteriormente configurar un código nuevo que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás cuando leemos en quitar ahora aquí le damos clic al botón que dice si aquí se va a encargar de recopilar la información según el teléfono que nosotros tengamos conectado y el siguiente paso es entrar en el modo recovery en el modo recuperación en nuestro dispositivo de samsung ahora para poder entrar en el modo recuperación lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo el teléfono o la tablet esperamos a que se apague el dispositivo en su totalidad y cuando el dispositivo se apague vamos a presionar al mismo tiempo el botón de encendido y apagado vamos también a presionar el botón de volumen arriba y también vamos a presionar el botón de inicio hasta que el logo de samsung aparezca en la pantalla presionamos el botón de inicio el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba al mismo tiempo por unos segundos cuando en este caso inicie el logo de samsung soltamos los botones hasta que aparezca el logo de android cuando aparezca el logo de android quiere decir que ya estamos en el modo recuperación y que ya podemos continuar con el proceso ahora como se pueden dar cuenta aquí en la pantalla nos muestra distintas opciones nosotros nos podemos desplazar entre las distintas opciones con los botones de volumen lo importante aquí es seleccionar la opción que dice white data factory reset y esa opción la seleccionamos y vamos a marcarla con el botón de encendido y apagado para aceptar de hecho ahí se pueden dar cuenta que dice white factory reset justo ahí en la tercera opción en este caso vamos a seleccionarla y luego le damos al botón de encendido y apagado ahora vamos a bajar hasta la opción que dice yes para confirmar la información ok y luego volvemos a darle al botón aquí lo que se va a encargar el sistema es de reiniciar reiniciar toda la información de hecho acá como pueden observar nos aparecen unas letras de color amarillo y dice que la data white complete sea completado con éxito entonces ya podemos reiniciar lo que viene siendo el dispositivo el teléfono simplemente vamos a seleccionar la opción que dice reboot system now la opción que dice reboot system now es la primera en este modelo la seleccionamos y le damos al botón de encendido y apagado cuando nosotros hayamos hecho todo esto bueno ya vamos a esperar a que lo que viene siendo el dispositivo en este caso encienda nuevamente nosotros en el programa le podemos dar clic al botón que dice siguiente y como pueden observar aquí ya nos indica que se ha eliminado el bloqueo de pantalla con éxito ya sería cuestión de volverlo a configurar pero ya con un código 9 y bueno chicos ya sería cuestión de aquí seleccionar el idioma lo que viene siendo la región le damos en iniciar aquí vamos a conectarnos a una red wifi aquí colocamos la contraseña de la red wifi cuando nos conectemos le damos clic al botón que dice siguiente aquí configuramos la fecha y la hora le damos en siguiente aquí podemos aceptar pues lo que viene siendo los términos y condiciones aquí podemos configurar una cuenta de google un gmail si lo tenemos disponible pero también lo podemos hacer después aquí podemos pues nuevamente configurar la cuenta le damos que por ahora no configurar la sección de la localización de la ubicación de los mapas de google aquí podemos colocarle un nombre aquí le podemos colocar un nombre a la tableta aquí podemos enlazar nuestra cuenta de samsung si tenemos alguna en este caso vamos a omitir la información y ya luego le damos en finalizar y listo chicos ya que como pueden observar tenemos acceso nuevamente al dispositivo nosotros ya nos queda volver a configurar un código de seguridad para eso nos vamos hasta las aplicaciones y aquí en las aplicaciones vamos hasta los ajustes ya que nos ajuste nos vamos hasta la sección nos vamos hasta la sección que dice pantalla de bloqueo y en la pantalla de bloqueo acá vamos a configurar un código o un pin que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás ok le damos en continuar confirmamos el código y listo ya en este caso nosotros podemos bloquear la tablet y cuando la intentemos desbloquear nos va a pedir el nuevo código que hemos configurado de igual manera recuerden que si ustedes van a utilizar el desbloqueo mediante for you key for android que nos elimina toda la información y si ustedes tienen una copia de seguridad previamente hecha vamos a poder restaurar esa información posteriormente pero bueno yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tino Share Spanish para más información recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye chau